Hola a todos y bienvenidos nuevamente al Colectivo Streaming, un espacio de la Universidad Cooperativa de Colombia pensado para toda nuestra comunidad universitaria. El día de hoy tenemos como invitadas a la Directora Nacional de Desarrollo y Planeación Académica, Ana Bela Villa, y a la Especialista en Desarrollo Profesoral, Alejandra María Pérez. Bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros en el Colectivo Streaming. Muchas gracias a ustedes por invitarlos. Muchas gracias. Bueno, Directora, el pasado 21 de abril comenzó a implementarse en la universidad la evaluación a los profesores. Contémosle a nuestra comunidad universitaria para contextualizarlos en el tema, ¿qué es la evaluación de los profesores y en qué consiste? La evaluación es una actividad académica que nosotros venimos desarrollando en la universidad que tiene como propósito, mediante varios ítems o variables, evaluar y medir algunos desempeños de profesores en el aula de clase. Trabajamos temas como metodología, pedagogía, aspectos administrativos y de gestión y buscamos que el estudiante mediante esta calificación valore el desempeño del profesor en el aula y a su vez el profesor se autodiagnostique y valore cómo está desarrollando también su gestión en el aula. De esta manera, la evaluación docente se compone de dos instrumentos. La evaluación docente, que es aquella que el estudiante realiza y la autoevaluación, que es la que el profesor realiza de manera personal, como un diagnóstico también a su trabajo. Bueno, Alejandra, contémosle a los profesores, ¿por qué esta evaluación docente es un insumo importante dentro de la evaluación del desempeño? Tendríamos que comenzar diciendo que la evaluación de desempeño es un sistema que está compuesto por varios elementos. El primer elemento es la evaluación docente, que está compuesta, como lo decía la doctora Navella, por la evaluación del estudiante y la autoevaluación. El segundo elemento sería la evaluación del PT, el tercer elemento serían las metas y objetivos y los resultados institucionales. Bueno, directora, al realizar el docente su autoevaluación y el estudiante la evaluación a su profesor en el aula de clase, se evidencian acciones a mejorar y necesidades latentes tanto para profesores como para estudiantes. Contémosle a nuestra comunidad universitaria cuáles serían esas acciones a mejorar que salen a partir de los resultados de esas evaluaciones a los profesores. Sí, para nosotros es muy importante la medición de cada una de estas características o variables porque trabajamos a través de la Escuela para la Excelencia Educativa una ruta de formación. De aquí tenemos entonces elementos para ofrecerle al profesor una ruta para que fortalezca desde lo disciplinar sus competencias y también para que a través de una educación continua podamos estarle ofreciendo cursos que mejoren su desempeño. Ahora no solo trabajamos lo académico sino también lo humano junto con la Dirección Nacional de Gestión Humana porque trabajamos un plan de desarrollo integral y formativo. Entonces estaríamos tomando elementos de mejora desde lo académico y desde lo integral. Bueno, directora, pero a la hora de hacer los estudiantes la evaluación a sus profesores, ¿qué beneficios tienen ellos? El instrumento por ser un instrumento de aplicación semestral y de manera pediódica le permite a la universidad estar haciendo valoraciones con respecto al desempeño del profesor en el aula que finalmente redundarán en beneficio del estudiante porque le van a permitir a la institución tomar decisiones administrativas y de orden académico que finalmente lo que estamos buscando es la excelencia educativa en la institución. Bueno Alejandra, ¿desde cuándo la universidad viene implementando la evaluación de los profesores? ¿Cuál es su metodología para realizarla y cuál es la fecha límite que tienen los profesores y los estudiantes para realizarla? Bueno, la evaluación docente es un proceso histórico que se ha venido implementando en la institución aproximadamente hace una década. Desde el año pasado la estamos realizando a través de la plataforma Oracle PeopleSoft, ambos instrumentos, tanto la evaluación del estudiante como la autoevaluación y la fecha límite para la realización es hasta el próximo 10 de mayo. Es muy importante que tengamos presente que la evaluación docente tiene un impacto realmente importante, ¿por qué? Porque el profesor para presentarse a las convocatorias de auxilios para maestrías y doctorados, de ascenso en el escalafón y de productividad académica debe haber sido evaluado por los estudiantes y debe haber realizado su autoevaluación. Además, desde la Escuela para la Excelencia Educativa se ofrecen varios programas y becas a las cuales el profesor puede acceder siempre y cuando cuente con su evaluación docente. Bueno, y como en el colectivo streaming escuchamos sus opiniones y comentarios, le vamos a dar como siempre paso a Maritza, nuestra comunicadora digital, para que nos cuente precisamente qué inquietudes o qué opiniones tuvieron sobre respecto a la evaluación de profesores. Así que le vamos a dar paso a Maritza. Muchas gracias, Gabriela. En primer lugar, sobre este tema de esta semana, el profesor Carlos Oriol Gómez Adarme, coordinador académico del Programa Profesional en Fútbol de Sede Medellín, dice que los profesores son parte de un proceso y todo proceso debe ser evaluado con fines diagnósticos, entendiendo que evaluar solo a profesores es considerar que es la única variable determinante del resultado final. El desarrollo de programas de mejoramiento de las indagaciones sobre realidad profesional es importante evaluar, siempre será una necesidad. También, Maure del Carmen Chacón Mallorca, dice que sería bueno una evaluación más integral, ya que los profesores nuestros no solo dan conocimiento, también debe contar la parte humana, ese ser personas, por decirle de otro modo, esa vivencia personal vivida en las aulas, ya que muchas veces nos encontramos frente a muchísimo conocimiento y cero humanidad, y creo que sería genial evaluar esa parte. ¿Qué le podemos decir, directora, Anabela, a Maure del Carmen Chacón Mallorca? Maure, en el instrumento de evaluación docente contemplamos el elemento que tú hablas humano. Estamos evaluando las relaciones interpersonales y el comportamiento del profesor y del estudiante en el aula de clase, por lo tanto, sí estamos considerando este ítem porque la formación y el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo lo debemos medir desde lo académico, sino también desde lo humano. Muchas gracias, directora, Anabela. Por último, Diana Yuri Vargas Vidal dice que le parece muy importante que dentro de la evaluación de los profesores se indique si se cumple o no con el horario de clases propuesto por la universidad. Otra de las preguntas que trabajamos en el instrumento de evaluación docente es la asistencia del profesor, no solo a cómo está en su hora de entrada, sino también en su hora de salida, por lo tanto, estamos midiendo esta variable también. En otros temas que han compartido nuestros seguidores a través de medios sociales digitales, hoy queremos compartir algunas fotografías de la emisión de la emisora La FM en pasados días en nuestra sede Ibagué. Aquí la directora justamente de esta sede, arroba pato izquierdo, twitter activa, comparte esta fotografía de Vicky Dávila de La FM en el auditorio de la sede Ibagué y le da la bienvenida. También arroba pato izquierdo muestra esta fotografía de nuestro auditorio con lleno total por parte de la comunidad universitaria. Y por último, arroba portal Ibagué comparte esta fotografía con lleno total de la comunidad universitaria escuchando la transmisión de arroba noticiero de la FM y arroba Vicky Dávila La FM en nuestra sede Ibagué. Agradecemos a todos nuestros seguidores en medios sociales digitales como en Twitter, arroba ucooperativa col y en Facebook, Universidad Cooperativa de Colombia, por compartir fotografías, opiniones y demás temas relacionados con la cotidianidad en las diversas sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias Gabriela. Bueno Mari, muchísimas gracias por toda la información e igualmente le vamos a dar las gracias el día de hoy a la Directora de Desarrollo y Planación Académica Anabella Villa y a la especialista Alejandra María Pérez por estar con nosotros en el colectivo streaming. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes igualmente muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que se suban al colectivo streaming a la próxima emisión que aquí preguntamos por ti. Chao. Chau.